Música Hay que recordar que no solamente benefició a sectores urbanos de acá, de la Comuna de San Felipe, sino que también a sectores de ámbito rural, pero además incluimos audición de la gente de la Cámara de Comercio a los comerciantes del Centro de San Felipe. Es por ello que 18 cuadras del Damero Central fueron beneficiadas e incluidas dentro del proyecto y ya estamos haciendo el acto de entrega de estos pulsadores a algunos locales que nos faltó en la primera entrega y estamos dando por finalizado. Nos quedan algunos detalles que vamos a completar con el equipo de seguridad pública la próxima semana, pero esperamos que aquí a fin de enero ya esté el proyecto absolutamente cerrado en todos los ámbitos, en ámbito rural, ámbito urbano y ámbito céntico, que es la parte que hoy día estamos realizando. ¿Entonces te puedo asegurar, una para el tema de delincuencia y otra también para alarmas médicas? Claro, en general el sistema tiene dos botones, uno que es para los fenómenos relacionados con la seguridad, con la delincuencia, con la violencia, etc. Y hay otro que tiene que ver con temas médicos, no solamente dentro del local, sino que también una persona que ve un transeúnte puede activar la alarma para que otros vecinos vayan con su ayuda. Este es un tema colaborativo que se está trabajando desde el municipio con la Cámara de Comercio y también con los distintos locatarios que existen en el centro de San Felipe.